Novena a San Miguel Arcángel por los hijos Cuando oramos por nuestros hijos, expresamos que los amamos y estamos preocupados por ellos. Ser padre o madre implica arrodillarse cada día para orar por cada uno de nuestros hijos. Jesús dejó clara la necesidad que todos experimentamos al decir Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Tomando en cuenta la importancia que Dios le otorga a la oración diaria y al énfasis que debemos dar a nuestros hijos, queremos compartir contigo esta novena a San Miguel Arcángel por los hijos, clamando la bendición y la protección sobre ellos. Te invito para que te suscribas a mi canal, dejes tus intenciones aquí abajo en los comentarios, dale manito arriba en agradecimiento y comparte esta novena con todos tus amigos y familiares. Te acompaño para que oremos juntos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Oremos, gloriosísimo Príncipe de la Corte del Cielo, excelentísimo Arcángel San Miguel, gran primer ministro de Dios, amigo de Jesucristo, y muy favorecido de su Santísima Madre, defensor de la Iglesia, y abogado de los hombres, pues tanto favorecéis a vuestros devotos, haz que yo sepa amar y servir, y alcanzadme del Señor lo que deseo y pido en esta novena, a mayor honra y gloria suya, y provecho de mi alma. En estos momentos, coloca con mucha fe y con mucha devoción, la intención por la cual estás orando esta novena. Obnipotente y sempiterno Dios, que por tu suma clemencia nombraste, para la salud de los hombres, al gloriosísimo San Miguel Arcángel, Príncipe de tu Iglesia, concédenos, que por su intercesión, y eficaz auxilio, merezcamos ahora, ser defendidos de todos nuestros enemigos, en la hora de nuestra muerte, seamos libres, y presentados benignamente, ante el trono de tu Majestad Excelsa, Amén. Gloriosísimo Príncipe de los Ejércitos Celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y las potestades, contra los caudillos de estas tinieblas del mundo, contra los espíritus malignos esparcidos en los aires, ven en auxilio de los hombres, que Dios hizo a su imagen y semejanza, y rescató a gran precio, de la tiranía del demonio, a ti venera la Iglesia, como guardián y patrono, a ti confió el Señor, las almas redimidas, para colocarlas en el sitio de la suprema felicidad, ruega pues, al Dios de paz, que aplaste al demonio bajo nuestros pies, quitándole todo poder, para retener cautivos a los hombres, y hacer daño a la Iglesia, pon nuestras oraciones bajo la mirada del Altísimo, a fin de que descienda sobre nosotros, las misericordias del Señor, y sujeta al dragón, aquella antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, para precipitar lo encadenado a los abismos, de manera que no pueda nunca más seducir a las naciones, San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada y escudo defiéndeme, Amén. Sexto día, Dios y Señor de las dominaciones, las que presiden a los coros inferiores, y son ministros de vuestra providencia, os ofrezco los merecimientos de estos eminentísimos espíritus, y los de vuestro primer ministro, San Miguel, para que me concedas perfecto señorío sobre mis pasiones, y perfecta obediencia a todos mis superiores, y la gracia que pido en esta novena, a mayor honra y gloria vuestra. Bendito Señor, no permitas nunca, mi Dios Altísimo, que mis palabras de enojo hieran los corazones de mis hijos, ayúdame a ser paciente con ellos, a anteponer su valor como personas, por encima de toda travesura, desobediencia, o quizá error que ellos mismos puedan cometer, pues sólo tú eres el único que es perfecto, mi Dios y mi guía, guíame y enséñame a ser un padre tan justo y tan amoroso, como lo eres tú, mi Dios, que no tenga vergüenza alguna, de expresar mi amor hacia mis hijos, en cualquier lugar, porque será para ellos, una lección de por vida, y aún, siendo ellos grandes y adultos, dame la dicha de poder decirles cuánto los amo, pues son mi mayor tesoro, a pesar de los años, San Miguel Arcángel, con tu luz ilumíname, con tus alas protégeme, y con tu espada y escudo, defiéndeme, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Gloriosísimo Príncipe, de la Corte del Cielo, excelentísimo Arcángel San Miguel, gran primer ministro de Dios, amigo de Jesucristo, y muy favorecido de su Santísima Madre, defensor de la Iglesia, y abogado de los hombres, pues tanto favorecéis a vuestros devotos, haced que yo sepa amar y servir, y alcanzadme del Señor, lo que deseo y pido en esta novena, a mayor honra y gloria suya, y provecho de mi alma. Nuevamente, repite la intención por la cual, estás orando esta novena. Oh soberano Arcángel, oh excelente Príncipe de la Corte del Cielo, ¿quién no será muy devoto desde hoy, si así favorecéis a vuestros devotos? ¿Quién no os servirá con mucho cuidado, si de esta manera pagas los servicios que os hacen? Más para que yo os ame, basta saber el amor que me tienes, al que no puedo corresponder, con igual amor. Pero ya que con obras, no puedo responder, a tantas mercedes, recibe mis palabras y afectos. Gracias te doy, oh excelso y sublime Espíritu, porque defendiste la honra y la gloria de mi Señor Jesucristo, y por todos los servicios que en la vida le hiciste a Él, y a su Santísima Madre. Gracias os doy, por el ángel que has destinado para mi guarda, y por los otros beneficios generales y particulares que por vos o por medio de vuestros ángeles me has hecho, los cuales no conozco bastante en esta vida, ni los puedo dignamente agradecer, y por eso pido y suplico al ángel de mi guarda que en mi nombre te lo agradezca, y juntamente lo que has hecho a toda la naturaleza humana, y principalmente a la Santa Iglesia, de que yo soy miembro. Yo me gozo de todos los privilegios, gracias, prerrogativas, dignidades y dones naturales y sobrenaturales con que el Señor te ha honrado y enriquecido, y doy al Señor eternas gracias por ellos, porque así quiso exaltarte y hacerte su privado y favorecido entre todos los ángeles. Defiéndeme, oh valerosísimo Capitán de los ejércitos de Dios, envía en mi socorro y en el socorro de mis hijos a vuestros soldados, para que nos defiendan de los demonios y no nos rindamos a sus combates y tentaciones. Manda a vuestros ángeles que nos guíen para no andar errados, que nos alumbren para que no caminemos ciegos, y que pongan sus manos para que no tropiecen nuestros pies en el camino peligroso de esta vida. Asistid con vuestros ángeles a mi muerte y alcanzadme del Señor con tricción verdadera de mis culpas, para que presentada por vuestras manos ante el trono de la Santísima Trinidad, entra en posesión de la gloria, donde alabe al Señor para siempre, dar perpetuas gracias de haber conseguido con vuestra intercesión la bienaventuranza por intercesión de la Virgen Santísima. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios y María Santísima te bendigan, amado hermano. Qué alegría que estás hoy aquí en nuestro canal Misionera Predicadora. Somos una comunidad de oración virtual donde todos los días subimos oraciones en la mañana y en la noche. Y oramos especialmente por la familia y por tus hijos. Déjanos aquí abajo en los comentarios tus intenciones, tus necesidades. Y si no estás suscrito, suscríbete a nuestro canal. Que Dios te bendiga.